Saludos a todos y gracias por estar escuchando y viendo este podcast Hablemos de Perros y hoy me acompaña mi pana Alex Díaz, que tiene un perrito nuevo, está de papá nuevo que es Max Pechupop. Max Pechupop, exacto vamos a ver, no quiero que se me le quede el segundo nombre Max Pechupop Díaz Max Pechupop Díaz Mira, lo primero lo primero que tengo que saber es de dónde sale el nombre, de verdad, es lo primero el nombre, primero es que yo antes tenía un Golden Retriever pero pues ya no está con nosotros y cuando conseguimos a Max, el color es igual que el Golden, obviamente el colorcito como que se parece y demás y pues las nenas, obviamente, todos aquí queríamos mucho a Sam, lo que hicimos fue que invertimos el nombre, en vez de Sam, pusimos más pero para no decir más, pues ya lo escuchan medio raro pues lo cambiamos la S por una X como que para que tenga en honor a quien este fue Sam que fue un perro muy muy querido en mi familia pues le pusimos Max y Pechupop ajá es un Pechupop, loco mira esto es verdad es verdad con ymostal que jeba con ymostal jajaja mira ¿qué les dio con tener un perro? ¿ustedes llevan cuántos cuántos años ya en Estados Unidos? llevamos ya tres años en Estados Unidos y lo que pasa es que nosotros es que la gente como que no pero yo siempre hemos tenido perros en Puerto Rico teníamos a a Sam y lo tuvimos desde que nació mi hija menor que tiene 12 años así que pues obviamente pues ya de viejito fue que él se fue este y pues siempre hemos tenido como con una mascota en la casa aunque no éramos tan no no les poníamos tanto pero siempre estábamos siempre teníamos la mascota y pues ya era como que hablando con las nenas y con Leira como que mano hace falta algo aquí que como que nos dé esa alegría que dan las mascotas y ya nos nos encantan los perros a mí personalmente yo quería nuevamente un golden pero me acordé del problema del pelo aquí en Estados Unidos pues tiene que estar dentro de la casa y el botar pelo del golden que teníamos antes era horrible así que pues optamos por un pudel y este es porque conseguimos y o sea tú fuiste la la persona que como tal dijo es hora de tener un perro fuiste tú no mira la que la que empezó como que dice coqueteando con la idea fue mi niña menor Adriana ella es la que es más este la que empezó con la idea de que ha hecho hace falta un perro yo quiero un perro y nos había dicho para el cumpleaños del año antes del COVID que quería un perro y le dijimos que sí pero obviamente empezó el COVID que se yo y como que se nos el el revolú del COVID como que la tensión y todo se nos olvidó el perro y cuando llegó este año fue como que espérate nunca conseguimos nunca ni buscamos un perro no hicimos nada para conseguir el perro y ahí fue que empezamos a buscar y todo pero vino de la nena pero era como que ella siguió como que buscando apoyo entre mamá entre papá entre la hermana hasta que todo el mundo era como que ok si hace falta un perro más que vamos a prepararnos para tener un perro era como que necesitamos un perro abundar un poquito en esto para llenar digamos que este espacio que llenan las mascotas en nuestra vida pues era como que eso estaba vacío como que no veíamos eso verdad acá como que teníamos ese vacío de esa mascota de cuando tú llegas a tu casa pues tú puedes tener una mascota que tú puedas molestar y que te muerda a los pies y eso tener que estar recogiendo la caquita claro como que ya era como que lo necesitábamos y más que prepararnos era como que esto es una necesidad como familia más que más que vamos a prepararnos para conseguir un perro este hay si hay dos cosas que quiero saber y yo vi tu blog vi las reacciones pero quiero de tu parte fuera de lo que fue el blog de lo que ya la gente vio que me cuente esa reacción primero de ustedes el día que fueron a recogerlo o el día que lo escogieron y dijeron este es el que nos va a alegrar la vida y nos va a llenar la vida y el día en que llegó a su casa y las nenas lo conocieron ok vamos a empezar un poquito más padre yo creo que un perro tú no vas al pechop o tú no vas al albergue tú no vas y coges uno y dame un perro y ya que ese es el perro que me toca yo creo mucho soy bien creyente de como que esta química esta conexión que abre entre la mascota y uno como amo si no hay esa química no habíamos ido ya dos o tres veces ya a lugares a ver distintos perros y demás y no hacíamos clic con ninguno no era que no nos gustara si había unos preciosos y que se yo pero como que tú ves el perro como que no había uno que nos tenía miedo y como que esto no es lo que yo estoy buscando seguimos y seguimos yendo y no como que sin prisa era como que queríamos un animal pero no teníamos una prisa de que voy a coger el primero que yo vea ya cuando llegamos de hecho la raza que queríamos no era Puder mi esposa quería una Golden Duro y ya teníamos en Puerto Rico hay una hay una página que se llama ¿puedo decir el nombre de la página? este una página en Puerto Rico de Facebook una página en Puerto Rico de Facebook que son de Golden Duro también y que se yo y Alega estaba hablando con ellos como que para ver para nuestra próxima visita para que nos ayudaran a conseguir una una de esas razas y demás y ellos estaban muy amables y que se yo pero entonces fuimos nuevamente al lugar donde conseguimos a Max para ver si porque ahí sí de momento tenían Golden Duro pero tenían uno de los grandes y pues vivimos en una casa que estamos cerrados y que se yo y no queríamos como con un animal grande entendíamos que podía ser un problema aquí porque si después tenemos que viajar dejar cuidando un animal grande es mucho más difícil que dejar cuidando un animal pequeño pues dijimos mira vamos a buscar algo pequeño pues que fuimos y había un Golden Duro lo vimos y que lindo y todo pero como era grande como que ok vamos a ver otro perrito y estaban los Pudor miniatura que es este él con su hermanito y Aleira dice pues vamos a coger ese como que para ya que vinimos para acá vamos a cogerlo para jugar con él un ratito lo sacan de la jaula y te lo dejan jugar como que en este en este espacio un playpen exacto y cuando lo sacaron desde que sacaron al perro él empezó a a lamber a Aleira y era loco con ella y jugando y como que como si la conociera de antes y mira que hubiera el perro pues nos sentamos con el perro y vimos que el perro iba donde una nena jugaba con ella como que la lambía iba donde la otra jugaba con ella iba donde mí y era como que wow este perro es como si como si dijera hola aquí estoy llévenme y la nena las nenas empezaron como que tíaz Atre nos gusta un montón y ahí mira que lindo papi y era como que ya era tiempo de entregarlo y ellas no querían entregarlo y nosotros pues le digo a Aleira ok el bollet el bollet de nosotros para serte honesto yo estaba pensando en 500 pesos ese era mi bollet y me dijo es más yo estaba pensando hasta déjame decir que saco por intercambio oye oye vamos vamos que si se puede se puede yo no sé nada pues entonces le digo a Aleira ay Dios mío esto es acá en Gringolandia este acá el intercambio es cero posibilidades le dije a Aleira mira si yo veo que me dicen más de 3 mil nos vamos porque verdad yo decía pues yo sé que por lo menos ahí podemos llegar más de ahí pues no porque sabes también no es que voy a gastar lo que me dé la gana y cuando llego a la mesa y le digo ah este mira el perrito ese que tiene mi esposa en la mano pensando que me iban a decir 5 mil porque usualmente ese es el precio el perro que tiene mi esposa en la mano cuánto es que cuesta la muchacha se queda sin la libertad y dice 3 mil dólares y yo y digo vengo ahora y me volteé y le digo no me vas a creer está en 3 mil y mi esposa no y dice no lo llevamos sabes ya estaba como que convencida de que este era y nada el perro había acabado de llegar al lugar y le habían puesto las vacunas y todo eso y estaba en observación por 24 horas así que ya nos dijeron mira no te lo puedes llevar ahora porque está en observación ven mañana no lo puedes ni o sea no podíamos ni tampoco dejar un depósito porque todavía no estaba como que autorizado para vender ellos sabían el precio pero no estaban autorizados para venderlo y yo dije pues está bien yo le dije acá tú abres porque si alguien llega antes que yo y se lo lleva mis nenas me van a matar y decir ah pues abrimos a las 11 de la mañana dale y yo me levanté temprano y se toman mis quehaceres y llegué a las 11 de la mañana cuando llegamos al pet shop al lugar ese loco se habían metido a robar le habían roto la puerta le habían roto sí le habían cortado y yo cuando yo llego yo veo la puerta rota y yo veo como un regalo de gente porque obviamente llegamos a las 11 de la mañana porque estaban los empleados llegando todo el mundo llegando como que para trabajar y se dan cuenta que está la puerta rota y yo oh oh se me tiraron a robar es a rayo y de momento digo el perro y voy para donde la gringa y era este mira que yo vengo a buscar un perro y no no puedes entrar porque mira es que pasó esto y yo sí pero pero se llevaron un perro y pues estamos contando y sí faltan unos perros y yo ay Dios mío y mira tú te puedes chiquiar el puder y como tenían tienen una numeración en el coyer y yo esta es la numeración de él y qué sé yo y ya me hace déjame verificar y la cara de ella fue como que yo creo que este fue uno y yo dije ay no esto es echado yo te imagino yo te imagino todo lo que tuvo que haber estado pasando por tu mente en ese momento no no mira esto cuando llegamos ok yo hice stories en el lugar pero tú veas lo que es la mente yo hice stories en el lugar y el perro y subí la foto del perro y todo y bla 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 y taggeamos el lugar y se veía y todo donde era el lugar y todo y usualmente cuando tú taggeas y todo la gente llega la gente pasa y llega este pues le dame decía eso fue por tú estar posteándolo eso y pa' tu ya pero que tengo porque nunca nos ha pasado una mala o así como que pero que tú sabes la mente empieza a correr y yo pero es que yo no creo que Leila se hayan llevado el pecho contra tanta mala suerte no podemos tener hasta que la muchacha viene y dice mira lo conseguimos si no él es uno de los sobrevivientes y yo la gringa me empieza a contar de los otros perros que se llevaron y yo no olvido de los otros perros dame el púder acá que yo me voy así que esa fue la historia de cómo conseguimos a Max y cuando llegamos a la casa las nenas no se ven nada fuimos Leila y yo fuimos solos como que tipo sorpresa para las nenas y lo metimos en una neverita y ellas cuando vieron al perro pues estaban como que todos los días es un ritual el último que se levanta soy yo pero ellas se encargan de bajar antes que nosotros pero te estamos desando el nene ahora no no dale el ritual es que ellas se encargan de levantarse ellas van abajo limpian todo lo que haya el regreso que haya hecho él y lo agarran lo limpian y lo suben para levantarnos y ellas están encantadas con el perro y el perro encantado con ella a mí no me hace caso yo soy el como pueden ver mira yo soy el menos el menos favorito de él mira como es pichea mira yo lo tengo ya ahora ahí va ahí va a ver María esos besitos de Poppy pero pero mi nena mayor es su locura o sea mi nena mayor de decirle cualquier cosa el perro se vuelve loco y yo soy el que le pone lo que pasa es que cuando yo veo que va a hacer algo que no cuando se va a acercar a la cocina o quiere subir las escaleras pues le hago el típico no y yo creo que eso lo asusta pero pues alguien tiene que asumir ese error eso es ok no claro y cómo vas con ese con ese party training cómo vas con esto ay pues pues cada vez más va progresando eso es positivo pero yo soy desesperado y yo quiero que aprenda de una este pero hemos hecho varias técnicas una que nos ha funcionado fue una que vi por YouTube que es donde es lo que él su cómo es hacer el número 2 él lo hace bien en el pad no tengo problema pero si orina donde sea pues vi y me está funcionando que donde se orine limpie con el mismo pad él orina ahí mismo y ponga el pad en el mismo lugar donde lo orinó y lo deja ahí por un rato y luego del rato él vuelve y orina en el mismo pad y después entonces limpio todo y lo pongo donde el pad donde yo quiero que esté y poco a poco como que ha ido ya lo veo que está perdón y eso te ha funcionado si si hasta el momento pues oye que de momento hay un un bollito de de orina en otro lado pero pero mayormente va al lugar ok piensan entrenarlo profesionalmente o vas a ver qué podemos hacer boricuadamente lo más ahora mismo las nenas están metidas en YouTube viendo tutoriales de cómo ya se sienta obviamente todavía con un tri no solo se sienta te da la patita y se acuesta eso solamente lo puede hacer mi nena yo no sé hacer nada de eso si con el tiempo si me gustaría como que llevarlo a entrenar para que para eso y para que me obedezca para que si se le dice quieto pues te se quede quieto y demás pero todavía creo que está todavía como que muy popi y no sé como que no para que le dé seguridad a la casa esto le va a decir a la casa muchachos mira si esto no se deja solo en casa esa era la otra pregunta cómo divide el tiempo ustedes tienen sus trabajos me imagino que las niñas están en la escuela o virtualmente en la escuela cómo ustedes están dividiendo el tiempo qué tiempo el perro está con ustedes qué tiempo el perro está solo yo te diría que el perro está un bueno supongamos que en algún momento salimos y hay algún lugar que sabemos que vamos a ir y no lo podemos llevar pues ahí si lo dejamos aquí en el tenemos un cómo le llaman esto una jaulita por eso tiene un nombre un crate pues tenemos uno y lo dejamos ahí pero de decirte yo creo que está el 90% del tiempo con nosotros nos llevamos al perro usualmente y si tenemos que comer en algún lugar pues tratamos de hacerlo que sea un lugar pet friendly para comer como lo es la fritanga de Toñita localizado en Tampa donde se comen las mejores frituras las mejores empanadillas y los mejores mofongos rellenos ok continuamos ¿habierto qué día? de viernes a domingo lo pueden buscar en Facebook en Instagram como la fritanga de Toñita muchas gracias continuamos con nuestra programación regular este y vamos a lugares a comer pues tratamos de que sea o pet friendly o comemos en el carro la cuestión es para que sea llevárnoslo el único problema es que como todavía está tan poppy no podemos bajarlo en ningún lugar y a veces hasta para que haga sus necesidades pues tenemos que estar como que avanza empuja dale para que no se coma nada del piso no huela nada que no tenga que oler es medio chabón pero nada poco a poco ¿te acuerdas que hablamos del palvo virus? ¿perdón? ¿te acuerdas que hablamos del palvo virus? sí oye y te voy a decir algo yo no sabía nada hasta que tú me lo dijiste yo lo llevé cuando lo corrí rápido pues y como es yo lo llevé un palco para tomar unas fotos y yo todo el mundo tus 150 y pico de mil seguidores de instagram y no sé cuántos millones de facebook lo saben no me di cuenta me di cuenta pero yo en tele después cuando entro a los comentarios de mi página y demás veo que todo el mundo mira mira y yo como que ah ok pues ok yo decía que todo el mundo se dio cuenta que lo sacaste del palco que rápido que lo tuvieron ¿qué? muchachos ese pejo dio por allí 25 mil vueltas y ese pejo se tiró por todo se comió 20 hojas y todo bueno ¿qué hizo el pejo ese por allí? pero obviamente hasta que no podamos que no tenga todas sus vacunas que ya lo que le falta en tres semanas es el último ser de vacunas y el de rabia y pues ya se supone que ya podamos sacarlo ok nice 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 este cuando te siente en el puro ¿te orientaste de la raza? ya sabes de la raza que sabes de la raza bueno te digo sí pero tampoco es que sepa todo de la raza no tranquilo no hay entonces las cosas que más bien buscábamos o las características que estábamos buscando era mi esposa es bien alérgica a todo excepto a mí todo le da alergia es una chavienta cuando teníamos a Sam en casa ella la alergia a poner los perros y era un revolú y es bien chavolera es bien alérgica a todo y nos habíamos por eso la guía que era un board enduro porque son hipoalergénicos de hecho había hablado contigo hace mucho tiempo atrás para que me recomendaras raza y tú me habías recomendado la Schnauzer me habías recomendado que te enviaste y el qué sí pero tú me recomendaste dos tops me dijiste Schnauzer y otro más ah y el Chitsu Chitsu eran esos dos como que me decían mira te voy a enviar la lista pero de esta lista los tops que te voy a recomendar son estos dos y los habíamos contemplado y todo eso pero cuando Leila se enteró que los golden duro en los poditos fritos eran hipoalergénicos también y los martices martices no era Chitsu era martices martices es verdad pues cuando Leila se enteró que los golden duro eran hipoalergénicos ahí empezó a buscar información entonces sacó de que eran unos perros muy inteligentes que eran bien parecidos a los labradores que era como lo que ya estábamos acostumbrados a uno de ellos y empezamos a buscar información cuando tenemos a Max que es un poodle pues entonces empezamos a buscar información de los poodles pero nos enteramos que son bien protectores que son bien celosos con sus amos que hay que tenerlos tratar de que ellos compartan con gente que no sean de su entorno para que no se pongan muy agresivos a la hora de que venga alguien de afuera entonces revolú y pues estamos en eso de que cada vez que salimos no los llevamos para que también él como que vea a otras personas él es bien cariñoso que a veces decimos como que nos da miedo porque él se quiere ir con el primero que le ponga la mano él le está lambiendo de la mano y se quiere ir con él y todo pues con esa parte está cool pero mira que es parte de ser popi que es parte de ser popi que está curioso que está curioseando el que quiere saber todo lo que está pasando alrededor de él te estoy escuchando vi el perrito estamos teniendo esta entrevista y yo estoy aquí pensando que quiero otro otro perro si pero no no me van a dejar tranquilo Pedro tiene como ocho perros tres tortugas cuatro conejos tengo tres tortugas y un conejo bueno tengo tres tortugas tengo cuatro perros tres tortugas y el conejo pero así es y el esposo tiene que alimentar a todos esos animales y a él pero aquí donde estoy solamente tengo mi dálvata mi conejo y las dos tortugas la grande no pues claro me falta un animal más que quiero un hurón pero no me van a dejar tenerlo y quiero un perro quiero un puder pero el estándar en grande yo tuve cuando yo era adolescente yo no sé ni por qué mami me compró un hurón ay que dolor de cabeza mira en Puerto Rico los hurones son ilegales pero yo viví en Connecticut y allá y los erizos de tierra también ajá te escucho el hurón cuál es el que parece un ratoncito pero largo ajá lo que lo comparas mucho con la mangosta eso mismo yo tuve una cosa de esas mira qué malo es eso eso es malo es que es malo malo de hecho se me perdió porque ese si no pero es que te digo que era malo como se te pierde un hurón te escapan él se escapó no había break entonces cuando si de momento yo abría yo lo dejaba en mi cuarto y yo abrí la puerta del cuarto ese tipo salía pero como si y no había break no lo cogía no hay break no lo vas a coger y había que estar si jajan las puertas en uno de esos días la puerta de entrada de la casa estaba abierta y se fue y chacho que no va a coger chacho mira guiamos y guiamos y guiamos no hay break se perdió lo lloré porque lo lloré yo tenía como 15 o 14 años para cuando eso ya te iba yo a acusar de haber puesto la rabia en Puerto Rico y ya no no pues pues yo quiero yo quiero un hurón o una chinchila que es otro alrededor súper bello pero súper mega lindo y o si no pues nada pues me conformo con el estándar puro bueno hasta ahora el grande este este nos tienen chulados ya ya esperemos que crezca este hemos buscado información y dicen que creo que hasta el año ellos siguen creciendo o algo así creo que lo habíamos leído y estamos como que hay que pasar años rápido para que crezca lo menos posible este en términos de espacio ¿te terminaron ustedes un espacio para él o el perro está durmiendo con la con la hija tuya mira esto es el lío de casa porque yo a mí me gustan mucho los perros pero yo creo que yo soy como que digamos a la antigua a mí no me gusta que los perros se trepen a la cama a mí no me gusta que los perros entren a los cuartos así es como que quizá mi forma de yo tener un perro es como que ok pero tiene sus límites como que no entra a la cocina no entra a los baños no entra a los cuartos son mis reglas se han ido a la porra donde el único lugar que ese perro todavía no ha pisado es mi cama y es porque digo perdón mi lado de la cama déjame ver tu lado de la cama porque las nenas bueno ahorita yo subí estaban una de las chicas y el perro en la cama pero porque tienes el perro en la cama los perros no son para estar en la cama y ella no pero es que yo estoy aquí porque en lo que pongo esto en el closet rápido no en el piso porque no quiero que se acostumbra a que eso es un lugar para que él esté aparte de que pues como yo le digo mira ahí tú duermes y el perro pues es perro es perro y tiene sus bacterias que si cuando va y hace su necesidad aunque aquí cuando hace necesidades tiene shock y se limpia como si fuera un humano cada vez que él va al baño ellas van y le limpian todo pero ya pues aún así yo digo aún así pues tú sabes no no me gusta porque tiene sus bacterias y no quiero que ustedes durmiendo pues les dé a ustedes nada no me hacen caso casi que el perro está todo por el lugar está todavía ella está matando a Fibore con él sí identificamos un lugar en la casa que es donde tiene su le compramos como que está yo no sé cómo se llama eso como estas rejitas que son en pasta tiene su puertita y todo y es un espacio digamos dos pies por dos pies o tres pies por tres pies más o menos tres por tres pero eso es un playpen ¿un qué? un playpen eso es que yo tiene una puertita y ajá pues le compramos eso pues entonces mi esposa decía que era muy pequeño para que él estuviese pues le compró otro más y se lo adjuntó ahora tiene un penthouse un penthouse ya quepo yo dentro del coso ese es más quepo yo mi esposa y mis nenas y el perro pues ese es su espacio porque ahí él sí está libre y mi esposa no quiere que él esté que él se sienta que él está preso pero nada ya cabe el pad cabe la camita que la camita es una cosita así pero pues ahora ya está feliz este así que pues en cuestión del espacio del perro yo creo que yo soy el más que he puesto un poquito de resistencia porque es como yo le digo el perro es perro y yo no quiero tener un perro y que acostumbrarlo a que a que él piense que él es un humano yo quiero que él piense que él es un perro y como perro lo quiero total como que no es que sea menos ni más pero que pues que tiene una posición en la familia y que y que él es un perro reconocer que es un perro que no 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 tratarlo como algo que no es no sé ese es mi mi pensar eso es bueno lo creo que yo creo que ustedes son un ejemplo de lo que es si si hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado ahora mismo yo creo que ustedes son ejemplo de lo que es tener un perro de la forma correcta cuando digo tener un perro de la forma correcta es gracias no llores no llores mira no o sea es bien importante que la gente tenga claro lo que es tener el perro lo que va a crecer el perro o lo chiquito que es las actitudes como es de Poppy que tienen que llevarlo a entrenar que necesita un espacio que después va a tener que caminar que necesita vacunas etcétera etcétera entonces yo creo que si todas las personas antes de tener un perro pensaran como ustedes sea adoptado sea comprado como sea yo no estoy en contra de que compren ni tampoco en contra de que adopten mis perros son comprados y tengo dos adoptados y nunca me voy a arrepentir así que no importa a mí me cayeron arriba cuando yo dije que iba a comprar pues tú sabes que hay grupos de personas que piensan que que lo correcto es adoptar porque hay perros que pues que están en la calle pero pues como yo le decía a todos mira con mucho respeto yo respeto a todos los que quieran adoptar pero no es lo que estoy buscando ahora mismo y mucha gente se ofendía porque yo decía eso y como que pues soy pero anyway yo creo que porque mira cuando tú compras un perro tú sabes tú sabes el tipo de perro que estás comprando me explico cuando yo compro mis perros son dálmatas cuando yo compro un dálmata yo sé que yo estoy comprando un perro que es energético que es un perro que me para hacerte más profundo que es un perro que si lo compro con azules me puede quedar ciego es un perro que está propenso a ser sordo es un perro que le puede dar piedras o sea no solamente me empapo de la parte positiva del perro de que es un perro amigable de que es un perro activo de que es un perro que también es seguro y crea seguridad no es un perro guardián sino que también me empapo de saber que mira tengo que tenerle este tipo de comida porque es propenso a que le dé piedra etcétera etcétera tú sabes que ahora que tú dices comida ese es el único factor que no es que hemos bueno no es que hemos fallado pero que no sabemos dónde buscar la mejor la mejor comida le estamos dando la comida que nos recomendaron en el lugar donde lo conseguimos pero como que hemos hecho research y siempre caemos en la trampa de estas marcas que terminas comprando la más porquería y como que como que no hemos dado en el internet estas marcas grandes se han apoderado a la que tú busques algo mejor comida para para puder por ejemplo y la primera que te sale es la más mala no voy a decir nombre pero pasa bastante y es donde único la RC la RC para no decirlo no alca completa son comidas certificadas por los veterinarios y cuando ellos tienen comidas que son especiales para las razas y son porque tienen todos los ingredientes y todos los nutrientes que esa raza específicamente necesita y para protegerlos también trata de explorar esa línea en el caso de nosotros una y la voy a decir no importa una comida que a nosotros nos ha venido muy bien porque nuestro perro mi perro el macho padece de problemas de la piel y del estómago es pro plan tiene tiene probiótico viene insensitive stomach sensitive o sea vienen varias cosas el perro todavía está pequeño yo creo que está está bien para que toleres distintos tipos de comida y tú puedas explorar uno que la comida le guste y dos que que se ajuste a las necesidades de él que todavía no vas a saber cuáles son porque todavía no ha crecido entonces Royal Canine es una buena marca es una buena marca es bastante costosa pero es buena y si comprar la que va dirigida a la raza que tiene pues lo voy a buscar otra cosa que estamos peleando con él todavía es que pues te digo es que mi esposa lo añoña demasiado y está como un nene chiquito que mi esposa está como que él hace lo que le da y ella le pone su comida y si no se la come se la deja ahí y él ahorita se la come y yo estoy peleando con ella quítasela no porque es que después se va a quedar con hambre y yo pues que se quede con hambre pero tienen que quitársela y pues nada es una pelea que yo sé que tú estás diciendo que sí pero no no la voy a ganar por más que yo le enseñe esto después porque ella tiene miedo de que el perro se quede con hambre eso era a nosotros nos pasa cada rato son mal amañosos yo le digo a ella tú se lo haces cuatro o cinco veces y va a llegar el momento y va a decir no me la voy a comer toda porque me la van a sacar y ya está mira tú dijiste algo ahorita que es clave para lo que lo que estás hablando ahora y es que el perro va a ser perro no va a ser humano entonces el perro es quien se tiene que ajustar a tu rutina tú no te ajustas a la rutina del perro es el perro quien se tiene que ajustar a ti y a tú y a la gente que está alrededor de él en la parte de la comida es bien importante y Leira si me está escuchando por favor te va a escuchar créeme por favor si no yo le voy a decir a mi esposa que te llame y con mucho gusto tiene una buena conversación más profunda sobre el tema pero es bien importante establecerle la rutina al perro en base a ti eso también incluye en el momento que lo empiecen a sacar las horas en las que va a caminar las horas en las que va a hacer pipí o whatever afuera de la casa y la comida y la comida se controla de esa forma tú yo te doy la comida a las 7 de la mañana tú tienes media hora para comértela no te la comiste lo lamento la guardé ay que se quedó con hambre que no sé qué ya vas a ver que cuando vengas a la tarde y vuelvas y le des la comida a la hora que le que le vaya se la va a comer toda porque cuando tiene hambre se la va a comer toda al ser un popi tienes que si se supone que dupliques la cantidad de comida normal porque les tiende a dar más hambre pero tampoco quieres un popi obeso tienes que mirar eso la semana que viene no la otra vamos a hacer este podcast lo anuncio desde ahora mi esposa con otra amiga de nosotros que es trainer y técnica veterinaria igual que mi esposa y van a estar hablando un poco de eso de la dieta la comida los perros obesos los perros demasiado flacos y también van a hablar de la comida seca versus la comida cruda es buena para que para que también lo vea porque no todo no todo perro tolera la comida cruda y eso es otra cosa que la gente no entiende entonces simplemente porque hay promociones que dicen que esta es la comida que tu perro necesita que esto es lo que aquí yo veo demasiado anuncio de eso de que no que esta es la comida que tu perro necesita y esto es lo que es y de aquí no 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 necesitan más nada y como si todos los perros necesitan la misma comida exacto y no es así no es así cada perro tiene su su necesidad por eso es que ahorita estábamos hablando del perro sato y el perro de de raza o sea tú tienes un perro sato el perro sato literalmente tienes que analizarlo y entenderlo y caminar con él para saber que necesidades tiene un perro de raza pues ya tu mentalmente estás más preparado y económicamente de que es lo que te puedes encontrar yo creo que eso es de las cosas bien importantes ¿qué más vamos a hablar de perro? viene otro perro ¿no? no por el momento no obviamente planes futuros es que ahí me gustan los perros grandes me gusta el perro grande como tipo labrador o tipo este golden retriever me encantan esas dos razas para mí son las mejores pero obviamente el espacio que tenemos ahora pues no nos permite y demás no tenemos o sea vivimos alquilados todavía aquí en Estados Unidos y como que por el momento no es lo que no es lo que no es conveniente yo sé lo que es pagar renta solamente por los perros ¿cómo es? yo sé lo que es pagar renta solamente por los perros aquí se paga renta por un perro yo pagaba yo pagaba ciento como ciento veintisiete dólares por los perros en donde vivía y justo por esa razón yo dije no yo voy a comprar casa fíjate para qué yo voy a estar pagando y compramos la casa por los perros más que por nosotros mismos es que nosotros mira oye tú lo dices vacilando y lo hiciste también verdad pero nosotros nunca habíamos hablado de comprar casa acá hasta que tenemos un perro es como que porque si tenemos un perro también yo puedo supongamos que tengamos Dios quiera y podamos hacer lo que tengamos un patio pues este patio es de él no es de veinticinco mil perros que vengan yo no sé con qué porquerías o con qué sabes como que este es el patio de él aquí él puede estar suelto todo el tiempo que él quiera anyway hemos pensado en eso y esa parte como que nos nos ha convencido a que ya estamos hasta hablando con un realtor para que por lo menos ver opciones y ver si es viable en algún momento pues bueno yo creo que te voy a dar te voy a dar un un qué la pullita para que compres casa con casa y patio se pueden tener perros grandes ah no oye perdón ahí era que iba porque porque me preguntaste como que si teníamos planes de algún perro en el futuro y te dije como que ahora mismo no pero si hablamos hablé con Lira como que mira cool este perro es como que este es para las nenas y para ti este y cool a mí me gusta el perro y es para todos verdad pero pero como que no es la raza que yo diga este es el perro que me encanta porque a mí me gustan mucho los labradores a mí yo tenía un guardia en retriever antes y el pero el perro que a mí me encanta es un labrador el labrador pelado a mí ese es el perro de mi de me encanta es como que tiene su personalidad es tan es tan compatible conmigo que es un perro cañón por eso porque hablamos de la casa por tener otro perro para que tú veas hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar por nuestros animales y por los animales que queremos ah viste sí sí es verdad porque es que la verdad es que a mí me gustan mucho las mascotas y los perros más que más que cualquier otra mascota para ser honesto porque por la vibra que te dan como que es un es una energía genuina única y pues me encantan me encantan el perro bueno es lo que tú dijiste también es como una necesidad al final tiene siendo una necesidad bueno vale yo creo que ya nos estamos pasando de tiempo normalmente es como una cosita bien cortita gracias por tu tiempo gracias por por aquí por hablar con nosotros por enseñarme a Max Pechupop Pienso en pienso en en el tiempo de espera y lo rico que es el tiempo de espera y lo que vale la pena el tiempo de espera exacto lo que vale la pena es el tiempo de espera aquí aquí hay pero no hay o sea aquí hay para Pechupop pero no hay Pechupop acá no hay envídate de eso no pues ese que no es el primer lugar que yo visito pero igual bueno bueno gracias de verdad te agradezco un montón que hayas sacado de tu tiempo para esto este vamos a ver por ahí después ya cuando cumpla el año quiero seguir viendo las redes de Max y si quieres espérate porque hemos hablado de mi perro y demás pero los que quieran ver mi perro pues se llama Max Pechupop y así mismo tiene una cuenta de Instagram y tiene una cuenta de Facebook en las dos cuentas se llama igual se llama Max Pechupop Pechupop Max M-A-X y Pechupop como la comida de church la ponemos pero pero ¿por qué dijiste la marca si yo no dije ni ahorita dije el tiempo espera y todo y ahora se llama Max Pechupop en Facebook y en Instagram Max de Max y Pechupop de Pechupop de un Pechupop de un Pechupop ya tú sabes lo que es Pechupop y más nada bueno de verdad que gracias hermano nos vamos a ver cuando cuando vaya a cumplir el año lo quiero ver si tienes alguna duda o pregunta sobre tu perrito espérate que me puedes avisar puedes entrar a nuestra página mascotapr.tv ahí vas a encontrar un montón de información y también tenemos nuestra trainer que es Andrea que maybe te puede ayudar virtualmente en el entrenamiento de tu perro ¿está bien? pues super dale voy a tomarlo en consideración gracias mil bendiciones bien bye bye gracias